¿Cuál es su economía? No, porque el pollo está caro desde el principio. ¿Cuál es el precio del pollo? A 55. ¿Desde hace cuánto? Desde antes de diciembre. Entonces, a 55 está caro. Claro. ¿Y es posible que suban? O sea, ahora cuáles están cerca. No, pero ahora debieran de bajar, lo mejor. Porque cuando van a anunciar esa enfermedad, lo bajan y después lo suben. Es al revés, después lo suben. ¿Y si en caso de que vayan a subirlo, cómo afecta eso a su economía? Claro que no afecta a todo. Porque tú sabes que el sueldo está poco, pero mientras más te suben las cosas, menos te rinde el dinero. Principalmente nosotras, las amas de casa. ¿Qué implicaría eso? ¿Tendrías que comer pollo menos veces a la semana? Así mismo. Si tú lo comés dos veces, comételo una sola vez. ¿Y ahora el precio de 55? ¿Cuántas veces a la semana te lo compras? No, en mi casa se cocina carne hasta tres veces a la semana. Yo lo cocino. Yo lo voy variando. Pero yo cocino tres veces a la semana porque ya con esa carne, mi amor. ¿Y el caso del pollo? El pollo yo no he dejado de comprarlo. Pero, mire, ellos lo ponen por caro que esté y uno lo compra. Lo que pasa es que tú reduces. Si tú compras cuatro libras, nada más, compra tres. ¿Y el caso de los huevos? Que son producidos por la misma gallina, que hay gallinas también que se están muriendo. Sí, pero... ¿Y el precio de los huevos ahora mismo? Los huevos están baratos, están a cinco pesos. Y a cuatro pesos lo pasa el agua también. ¿Y el caso de que suba? También hay que comprarlo. Se compra menos, pero también hay que comprarlo. Es todo lo que sube. Hay que comprarlo aunque tú lo uses menos. Porque es muy necesario para la dieta miada. Exacto, eso es lo que más los muchachos comen. Huevos. ¿El nombre es tu huevos? La Gracia. ¿Alta Gracia qué es? Hernández. No, 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 usted no va a salir, doña. Amigo, me dicen que no vende pollo. No. ¿Por qué? Una, nosotros nunca venimos pollo, nosotros tenemos embutidos, redes, carne, cerdo. Además, ahora con esta enfermedad que han venido de los pollos. Es una gripe rara que anda por allá, tú sabes. Y la gente es muy... ¿Y hace qué tiempo? Desde que nosotros venimos de pollo la primera vez que comenzamos. Pero después vimos que lo que vendían dos o tres libros de pollo, dejamos eso. Pero dejámoslo colmadito. ¿Cuál es el nombre es tuyo? José Santana. Gracias. ¿Eso no es lo que dice el pollo? Es un pollo vital, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Va a disfrutar? El pollo tiene más de cuatro meses a ese precio. ¿Y usted tiene conocimiento de la situación que hay cuando pollo y la vida? ¿Qué es la gallina para el norte? Sí, es una situación difícil con el pollo. Lo que pasa es que supuestamente hay una epidemia y el pollo parece que no lo inyectaron. O no le echaron, porque lo inyectan en el agua. Parece que no lo inyectaron, le echaron la materia que lleva. Y por eso hay una epidemia del pollo ahora mismo. Se están muriendo todas las aves. A causa de eso, ¿hay una posibilidad de que el pollo suba? Claro, porque cada vez que se va el pollo, o sea, que se escasea, sube el producto. Porque tú sabes que el mercado es así. Si el pollo se escasea, sube. ¿Y qué pasa con eso? ¿Lo beneficia o lo perjudica? O perjudica porque tú sabes que entre menos venta, menos volumen de dinero. Entonces, si tú vendes más, gana más. Deja más beneficio cuando se vende más. ¿Lo mismo podría ocurrir con los huevos? Ya que son las gallinas que lo producen. Claro, porque tú sabes que eso es lo mismo. El huevo y el pollo, eso es el mismo producto. Entonces, sube todo junto. ¿Y a cómo se encuentra el huevo actualmente? Bueno, el huevo se está vendiendo a cinco pesos. Pero el huevo está a 360, a 380 en el mercado. El ciento está vendiendo a cinco. O sea, en los barrios populares se vende a cinco pesos el huevo. Cuando usted se va a abastecer su negocio, ¿no le han dicho si hay una probabilidad de que aumenten el huevo? Cuando hay una escasez así, tú sabes que, aunque no lo dicen, esto se dispara. ¿Automáticamente? Automáticamente se dispara porque cuando el ave se muere, hay una escasez así, el producto se dispara automáticamente, tú sabes. ¿Cuándo fue la última vez que usted recuerda que pasó una situación similar, que se alzaron los precios del pollo y los huevos? Bueno, hace unos años ya que el pollo, o sea, tú sabes, cuando hay problemas en Haití, que no están dejando entrar el producto Haití, aquí se abunda y baja. Pero cuando eso rompe a entrar, vuelve y el pollo sube o baja, tú sabes, según el mercado. Pero hace unos años que el pollo se puso casi igual y el huevo se disparó, estaba el huevo a siete pesos en los barrios populares. Entonces, usted como comerciante, ¿siente algún temor de que si suben esos precios, esos productos se le puedan dañar aquí en su negocio? No, no que se dañe, pero tú sabes que se escasea un poco, entonces tú compras la cantidad que tú vas llevando, no porque se dañe tú, es porque tú mantienes la estabilidad entre la venta y la compra. ¿Se compra más o menos lo que usted considera que se puede vender? Lo que se puede vender, porque tú sabes que la gente siempre lo consume, el huevo, por caro, porque hay otros productos que suben y la gente, pero tú sabes que el huevo es un producto básico. Es muy difícil en la casa que no se come un 10 huevitos diarios, un huevo con lo que sea, un huevo. ¿El nombre suyo cuál es? Freddy Rivera. Amén. El pollo 55. ¿Usted puede, qué sé yo, dónde están los pollos? ¿Dónde te los tienes? Tengo un poquito aquí. Póngase ahí a picar un chín de pollo ahí. Aquí están los papas, el huevo. Pues ese es un pollo que viene, ¿tú ves? Nosotros lo compramos para el auto. Entonces, nada. El bicho del cuar lo usamos. Póngase ahí a hacer algo. Póngase ahí a hacer algo, guardar lo que sea. No, no, no. Guardar el pollo ahí para que la ponga no. Sí, claro que sí. ¿Cuántos libros te venden diarios de pollo? Te venden, tú ves, ahora mismo están vendiendo 30, 25, porque no están vendiendo demasiado de pollo. Porque hay muchas polleras también, pero no. ¿Préis, cómo podría eso afectarse a economía? Bueno, imagínate, mi amor. ¿Cómo te digo? ¿Cuántas veces a la semana te consumo de pollo? Bueno, casi todos los días, porque eso es la única comida. Pero ahora, después de diciembre, tengo unos cuantos días que no consumo pollo. ¿Por qué? Bueno, porque estoy consumiendo otro tipo de carne. Bueno, pues en caso, me dicen que el pollo está 55, ¿verdad? Y hay una posibilidad de que suba. ¿Usted dejaría de consumirlo? ¿Lo consumiría menos veces a la semana? Bueno, habría que consumirlo menos, porque imagínate. Lo mismo podría pasar con el huevo. También. Bueno, eso es lo que uno más consume. Pero, si hay que dejar de consumirlo, uno lo dejaría de consumirlo. Claro. ¿El nombre suyo cuál es? Ignacia Mateo. Gracias. 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 Mucho pollo, ¿qué? Y que por falta de una inyección, los dueños de granja, por no comprarla, se están muriendo una cantidad. Yo lo vi anoche por la noticia. ¿Puede que haya una posibilidad de que suba el precio del pollo? ¿Cómo le afectaría eso a usted? Oh, muchísimo, muchísimo, mi hija, porque lo único más barato es el pollito ese. Y si el pollo lo ponen más caro, entonces es peor. Si tú te comías una libra, tienes que comprar tres cuartas o media libra, será. ¿Me entiendes? ¿Cómo podría suceder con el huevo también? Que lo suben también, que es la única ayuda más fácil para la cena, fíjate. Como quiera estamos jodidos, mi amor. Como quiera esto se jodió. ¿Cuántas veces a la semana usted compra pollo? Oye, mi amor, casi diario uno compra pollo, huevo, todos los días. ¿Y en caso de que suceda ese aumento, ese alce en el precio del pollo y del huevo, ¿Cuántas veces a la semana usted compra pollo? Bueno, comería dos o tres. Si comía todos los días, hay que comer dos o tres, porque hay que poner todo machín. ¿Entonces eso también le afectaría, porque eso forma parte de la dieta básica? Y principalmente tú sabes el pollo, que el pollo, por ejemplo, que hace dique menos daño, porque todo es a fuerza de, tú sabes, de alimentos, de cosas, de química. El pollo le hace más, a mí me afecta más, porque allá en mi casa lo que le gusta es el pollo. Porque el cerdo hace daño, la rea hace daño, la rea dura una semana para tú digerirla en el cuerpo, es un lío, ya a ver. ¿El nombre suyo cuál es? Mariana Ortiz. Gracias. Ok. ¿En el caso suyo, en el caso, ¿cómo le afectaría que caigan esa alza el precio del pollo y del huevo? Bueno, yo diría que no me afectaría directamente, porque en mi casa no son muy carnívoros, gracias a Dios. Ah, no, es raro. Pero, sí, pero a esa gente, por su falta de negligencia, de ellos mismos, dejar que los pollos se enfermen, lo que hay que hacer, que no comprarle el pollo y dejar que el pollo no se venda, esa es la huelga que tenemos que hacer. Entonces, en su caso, en su caso, que no son carnívoros, pero ¿consumen el huevo diariamente? Sí, el huevo sí lo consumimos. Entonces, ¿cómo lo harían en caso de que se aplicase esa alza? No como huevo. No como huevo. Es que nosotros somos los que acostumbramos aquí a que las cosas caminen mal. Porque si sabemos que algo anda mal, por falta de negligencia, ¿verdad? Y nosotros apoyamos eso. Entonces, lo van a seguir haciendo. Lo que debemos es de que cuando alguien falla en algo, por ejemplo, en este caso, los pollos están siendo enfermos porque no le pusieron una inyección, pues entonces no vamos a consumir el pollo. ¿Qué opción, qué otra opción entonces ustedes utilizarían? Bueno, vamos a comer molondrones, berenjenas, tallotas, hay muchas otras cosas que se pueden comer, saludables. Comamos otras cosas y así comemos más saludables. ¿La presa de Xiomara? Xiomara Gramonte. Gracias. 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 Gracias.